En el desfile geográfico de 1993, fui disfrazado en forma de provincia del Neuquén. Caminé lentamente por la pasarela del colegio. Lloré y me abaniqué con mi oeste de goma espuma y polietileno. Las lágrimas cayendo formaron ríos y los ríos trazaron cursos que quién sabe si existían o existirán. Corrientes era una belleza, toda tundra reverberante, una mezcla contundente entre el ser humano y la naturaleza. Todos estaban muy atentos a lo que hacía. Seguí llorando como a orillas de varios ríos. Yo era el viento, yo era la tierra, yo era el color rojo carmesí. Finalmente el llanto destruyó el disfraz. Yo no era una provincia, era un monstruo. Y los dinosaurios no estuvieron de moda hasta después. ... Gracias por ver el video.